El tema programado para desarrollar en la semana 5 es bioética. Nos encontramos en el siglo XXI, donde observamos muchos avances científicos, como la clonación, la legislación del aborto en diferentes países, el progreso científico. El progreso científico, que si bien es cierto, es primordial para el ser humano. La globalización y los avances científicos se encuentran por encima de todo. Estamos viviendo en un mundo desinteresado por el hombre. Se ha llegado a tal punto que la vida de la persona no cuesta, que no tiene valor en muchas ocasiones. Se utiliza herramientas científicas para asesinar sin tener en cuenta el valor de la vida humana. ¿Qué es bioética? Bioética es el respeto del ser humano, respeto a sus derechos que son inalienables, respeto a su bien verdadero e integral, a la dignidad de las personas, y no solamente de las personas del ser humano, sino también el cuidado del medio ambiente y el trato debido a los animales. ¿Cuáles son los principios de la bioética? Son cuatro. Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. ¿Qué es beneficencia? Es obrar por el mayor beneficio posible de todo ser humano. La no maleficencia se refiere a evitar daño. La autonomía es respetar los valores y las opciones personales, mientras que la justicia es dar a cada quien lo que realmente necesita y no exigir más de lo que se puede. Como podemos observar a través del dibujo, la persona se convierte en el centro de la bioética y debe ser él quien regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud bajo los principios éticos. Hablar de bioética también nos ayuda a concebir el proceso de valorar la vida humana. Juntos debemos construir un mundo mejor y debemos guiarla a las futuras generaciones. Recordemos que la persona no es un objeto, por lo contrario, es persona con sentimiento. No somos animales, somos personas de naturaleza racional y espiritual. Como podemos observar, la palabra bioética tiene un sentido general y global, un contexto universal. Esa se refiere al cuidado del medio ambiente, por ende, al progreso de todas las personas. Es valorar la dignidad humana y los acuerdos globales hacia una autonomía moral global, valorando la interculturalidad y el respeto por el bien común. Este es el sentido general de la paz Пос concursivos que se refiere al significativo de la базiliación. Hace los-c Mun Bloom foundation y tackling una lidt blanca de PS4. Hablar de moverse con el resistencia de la protección humana y la resistencia de la protección humana. Gracias.